Uy, uy, uy Cuidado que te muerde, ten cuidado, eso Si te dueñas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, si te dueñas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Uy, eso Ten cuidado Porque te muerde Ay, te muerde, sí Si te dueñas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder, si te bañas en el mar, no te quites locaciones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder, 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 te va a m En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba, bordelona Ay si te mueves ya te pica, el talón también a cola Si te mueves ya te pica, el talón también a cola En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba, bordelona En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba, bordelona Si te mueves ya te pica, el talón también a cola Si te mueves ya te pica, el talón también a cola En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba, bordelona En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba, bordelona Ay si te mueves ya te pica, el talón también a cola Si te mueves ya te pica, el talón también a cola Mira que te agarra la cola, te muerde la cola, te pica la jaima Te muerde la jaima, te muerde la nalga Te muerde la cola, te pica la jaima ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Y vámonos pa' Acapulco! ¡Allá, playa, paraíso! ¡Uya! ¡Uy, uy, uy!